Buenas noches a todos, bendiciones, fíjense bien, soy una persona soltero y sin compromiso, no tengo pareja, no tengo mujeres como nadie, la única mujer que tú tienes en tu vida se llama tu madre, porque tu madre no te abandona, tu madre no te deja, porque el hombre que tiene mujer nada más por dos días o por tres días no tiene nadie, el hombre que nada más tiene una mujer un día a la semana no tiene mujer, el hombre que nada más usa una mujer nada más en una semana no tiene mujer, el hombre que nada más necesita de una mujer semanal o mensual no tiene mujer, el hombre que recibe una mujer cada dos semanas como su pareja no tiene a nadie, porque la mujer debe estar siempre con el hombre, debe ser pareja siempre con el hombre, debe estar siempre unido con el hombre, anidar a su hombre, estar junto a él, dormir con su hombre y darle cariño, pero el hombre que solamente tiene una mujer por un día o por dos días no tiene mujer, la mujer debe ser una pareja como la chancleta, como los panty, como la brusa y eso era mi madre, mi madre era la única mujer que me quiso, mi madre fue la única mujer que me amó, mi madre me educó mucho y tengo una familia muy humilde, una familia muy cariñosa y me siento bien con mi familia, soy un joven soltero, no tengo compromiso, no soy casado ni nada, simplemente yo sé que algún día Dios me va a mandar una buena esposa, Dios me va a mandar una buena mujer que me da, me quiera, que no sea por interés lo que yo tengo, que no sea por interés a mi físico, sino sea por interés que me ame, porque ahora mismo la mayoría, algunas mujeres son como el gato, que a lo primero te demuestran un cariño, una sonrisa y a lo último se viran, porque la mujer que te presta mucho cariño a lo primero, mucho amor, al tiempo se vira, yo nunca he tenido suerte con contión de mujeres, porque siempre me salen como el gato, nunca he podido ser cariñoso, nunca he podido encontrar una mujer que me haga feliz, solamente mi madre fue la única que me hizo feliz, todavía no he tenido suerte de encontrar una mujer en mi vida, que me haga sentir ser hombre, porque la mujer que solamente te ama por dos días, no es tu mujer, la mujer que está contigo siempre, que te sirve de cama, almohada, que siempre está contigo, que te llama, te vive llamando, recibe 10 y 20 llamadas diario, que te escribe 20 mensajes al día, que te deja pila de nota de voz, que no te tiene pendiente, pero cuando una persona, tú ves, que está dique contigo y tiene internet el día entero y no te escribe, no te llama, no te tira nota de voz, no te tiene pendiente, no la tenga como pareja, porque no está contigo, la mujer que tú tengas y solamente tú la veas cada dos días, o la veas cada cinco o seis días, no le diga pareja, dile una amiga, porque la pareja no se puede ver por dos ni tres días, la pareja tiene que verse todos los días, está unido todos los días, porque el amor para crecer tiene que verse todos los días, pero una persona que solamente te dé cariño un día, dos días, eso no se llama ser pareja, porque una persona que en verdad te quiere y está contigo y no se comunica contigo, no te llama, no contigo, es porque tiene a otra en su memoria, tiene otra persona en su memoria, porque cuando dos personas están enamoradas, el teléfono se calienta, chacho, se calienta el teléfono, los dedos se les caen aún escribiendo, entonces, si tú ves que tienes una pareja que no te escribe, no te llama, teniendo internet el día entero, no se preocupa por ti, siempre tiene ocupada, que tiene ocupación, que siempre tengo esto, siempre tiene un requisito, no te en ti, porque cuando una mujer está enamorada no se fija de ocupaciones, no se fija de trabajo, cuando una mujer está enamorada, mira muchacho, no la para nadie, la mujer enamorada es como la corriente de río, cuando ese buen pan de mi macho no lo va para nadie, pero la mujer que te pone preteto siempre, que pone pero, no te en ti, y yo soy la persona que yo soy muy cuidadoso, yo he abierto mucho mis ojos, yo no tengo suerte en el amor, siempre encuentro personas que a lo primero me dan un amor y un cariño, pues yo no quiero mujer así, yo no quiero mujer por un día ni por dos días, yo quiero una mujer que siempre esté conmigo, que siempre esté a mi lado, que me cubra toda la noche, que esté a mi lado, que me sea como cama, almohada, pero una persona que cada dos días, cada tres días, no, porque el hombre que dura una semana sin tener relaciones con su mujer, no puede decir que es su mujer, ¿por qué? porque no es su mujer, no tiene contacto con ella, que nada más sea dos días a la semana, no, la mujer debe siempre estar con el hombre, y la única que me daba mi caliente a mí era mi madre, y esta hermosa familia que tengo, yo le pido a Dios que dame así, Dios sabrá algún día cuando me dará una verdadera mujer, cuando Dios me dará una esposa leal, cuando Dios me dará una esposa que valga la pena, porque no he tenido suerte, a lo primero sí recibo cariño, mucho amor, pero siempre termino la humillación, y yo soy como el pichón, que cuando he hecho pluma abuelo, entonces ya yo aprendí, ya yo he tropezado mucho, yo he sido muy engañado, me ha untado la boca de huevo, me ha durmido el laudere, a mí me han querido usar, pero los misterios me lo dicen en sueño a mí todo, los misterios a mí me hablan en sueño, los misterios me dicen a mí, mira tú haces así, yo a veces me doy cuenta de las cosas y me hago el pendejo, me hago el tonto, yo sé muchas cosas, lo que pasa es que yo soy callado, yo no me gusta hablar, pero yo sé cuando en verdad una persona me quiere, yo sé cuando una persona está en mí, y yo soy un brujo que no hago maldad a nadie, yo no hago maldad a nadie, si yo soy una maldad, yo me le quitaré a muchas, pero yo no hago maldad a nadie, yo he sido muy sufrido en esta vida, yo he sido engañado, yo no mezclo los misterios con amor, yo no mezclo los misterios con amistades, pero pareja nunca he encontrado, a lo primero sí, pero después el hombre que dura una semana sin estar con la mujer, no es mujer tuya, porque tú no sabes que es un amor fingido, porque la mujer que te quiere a ti está contigo todos los días, 24 contigo, saca momentos, saca segundos, saca minutos para ver su macho, pero siempre tienes que tener compromiso, que tengo esto, esa mujer no tiene, porque está bien que le preste atención a su preocupación, pero también preste atención a tu esposo, al hombre que está a tu lado, porque no solamente todo no es profesión, todo no es trabajo, tienes que atender también a la persona que está a tu lado, y yo soy muy cuidadoso con eso, por eso yo me cuido mucho, y yo digo que a mí solamente me quería mi madre y la familia que tengo, yo ya yo abrí los ojos, ya yo he sido muy traicionado, yo no confío ya en gente que coma con sal, ya yo no puedo decir que tengo a nadie, yo soy una persona soltera, yo no tengo pareja, ni tengo a nadie, yo soy libre, yo me gustan las cosas claras, yo no soy yo los hombres que me enamoran todas las mujeres, como en todos los platos, yo en todos los arros, yo respeto mi vida espiritual, pero le digo que la única mujer que te ama en tu vida es tu madre, esa es la única que te ama, como tu madre nadie, y ahora mismo no puedo creer en nadie, porque ahora mismo hay muchas mujeres que son como el gato, ¿sabes? hay muchas mujeres que hallan buena suerte, hallan buen hombre, y les gusta sufrir, les gusta mal pasar, y eso me pasó a mí, esto es un compromiso, pero tengo una buena mujer que es mi familia, y Dios y los misterios, gracias misericordia.